Bueno, repasamos la parte final de la última clase Dijimos que los sistemas operativos tienen un conjunto de bloques que definen la situación general de las tareas ¿Qué significa eso? Cada tarea tiene asignado un bloque de control en el cual hay un conjunto de parámetros algunos esenciales y otros accesorios y que cada diseñador de sistema operativo toma su propia decisión de qué es lo que incorpora allí Este es uno de los temas en los cuales uno en general trata de no tomarlo en los exámenes porque acá se presta como para que cada uno dé rienda suelta de su imaginación y dice, ah, esto lo tiene el sistema operativo Pirucci y bueno, existen grandes diferencias, algunas de las cuales vamos a estar mencionando hoy por ejemplo, entre los dos sistemas operativos más populares en la Argentina que son el FreeRTOS y recientemente desde la aparición de la CIA, el OSEC hay ciertos criterios que son antagónicos por completo porque cada uno utilizó su experiencia y sus deseos en la implementación de un sistema operativo ¿Qué es lo que tienen los sistemas operativos en tiempo real? ¿Qué es lo que tiene cada tarea en su bloque de control? Por ejemplo, tiene que tener la identificación de la tarea es decir, ¿cómo es que el sistema operativo va a llamar esa tarea? Normalmente la va a llamar con un número hexadecimal de n bytes tendrá que tener el estado de la tarea ¿está corriendo esa tarea? ¿está esperando para ejecutarse esa tarea? la prioridad de la tarea ¿el listado puede ser el...? disculpame, no por favor no, por favor corriendo lo vamos a ver ahora vamos a ver un dibujito bastante completo que es también un dibujo después vamos a ver que hay otras versiones simplificadas o más complicadas la prioridad de la tarea de vuelta, la prioridad de la tarea significa ¿qué importancia, qué urgencia, qué requerimientos tiene la tarea para mí? esto quiere significar ¿esta tarea tiene que ejecutarse en forma inmediata o podemos demorar un tiempo en ejecutarla? dar una prioridad menor y esto también es una materia de interpretación hay algunos diseñadores de sistemas operativos que dicen que la prioridad es dinámica es decir, que se puede cambiar el tiempo de ejecución por ejemplo, FreeRTOS y hay otros diseñadores que dicen que la prioridad de las tareas es estática por ejemplo, OSEC es decir, que se fija la prioridad y... ¡chau! quedamos así congelados el tipo de tarea el tipo de tarea, la ubicación de la pila, el tamaño de la pila, el puntero a la pila porque una cosa es decir que tengo una zona asignada a pila y la otra es decir dónde está el puntero a la pila para retomar la ejecución yo tengo una zona de pila definida para la tarea 1 esto sería la pila 1 y luego de haber inicializado la tarea y de haber corrido parte de la tarea por primera vez se modificó el puntero a la pila con lo cual tengo que decir dónde está el puntero a la pila actualmente para que la próxima vez que le toque el turno de ejecutarse la tarea 1 sepa en qué valor tengo que cargar el puntero a la pila como para empezar a restaurar los registros que han sido salvaguardados cuando se produjo la salida de ejecución de la tarea ¿qué más tenemos? información de archivo por ejemplo el nombre de la tarea el nombre de la tarea es solamente para efectos derivados para que cuando yo haga en la parte de depuración un análisis de qué tarea se está ejecutando tengo forma de hacerlo me aparezca que está ejecutándose la tarea teclado ¿quién puso el string teclado? yo ¿dónde? en algún campo que eventualmente el sistema operativo me provee para que yo lo ponga de esa manera bueno, mensajes en espera, mensajes los vamos a ver posteriormente la idea de mensajes es justamente comunicaciones forma de comunicarse entre tareas y entre el sistema operativo y tareas las tareas forman parte de la esencia del sistema operativo las tareas son lo que yo voy a tener que escribir en forma bastante acotada frente a lo que sería un sistema que tenga que empezar desde cero tengo que hacer funciones que son las que llamamos nosotros tareas son lo que se llama threads hay algunos libros que están disponibles sobre sistemas operativos hay un sistema operativo didáctico muy bueno porque está pensado en forma didáctica es decir, no es un sistema operativo que después se trató de enseñar cómo usarlo sino que fue un sistema operativo desde el momento pensado para ser explicado entonces hay un sistema operativo que se llama thread X thread es hilo y hay un sistema hay un libro que es justamente diseño de sistemas operativos introducción a los sistemas operativos usando thread X el autor se llama LAMIE L-A-M-I-E es un libro recomendable justamente por lo didáctico y que en ese libro que está absolutamente todo bien desmenuzado hace referencia a todos los parámetros que se pueden llegar a incorporar dentro de este bloque de tareas bloque de control de tareas no hay reglas generales cada diseñador irá incorporando lo que le parezca buscará que el sistema operativo sea lo más eficiente posible y lo que propone este hombre son técnicas de evaluación de sistemas operativos habrá algún caso en el cual a mí me interesa que sea lo más próximo a tiempo real es decir, que las latencias sean mínimas habrá otro caso en el cual me interesa a mí manejar la conmutación me importa mucho la conmutación de tareas porque mi aplicación requiere muchas tareas y por lo tanto voy a estar conmutando permanentemente una tarea a otra y requiero entonces que el cambio de tarea de una a otra que se va a llamar task switch conmutación de tareas sea lo más eficiente posible tengo entonces cierto tipo de algoritmos que me permiten a mí efectuar esas mediciones no, la CIA no está hecha con ninguno de estos criterios porque la CIA por sí no tiene sistema operativo uno tiene que incorporar un sistema operativo los diseñadores de la CIA proponen utilizar el OSEC que después les voy a dar el nombre porque es un nombre en alemán en el cual es muy simpático porque hay cinco palabras en castellano que se conjugan en una sola en alemán que es la que corresponde a la K de OSEC eso es típico obviamente que no me acuerdo de memoria pero para entender un poco cuando nosotros usamos la placa ya tiene todo esto en función nosotros estamos organizando toda la información cuando abrimos un puerto cuando usamos para prender y apagar los LEDs y eso ya hay muchas tareas en el OSEC así es eso es cierto pero el OSEC no me viene montado sobre el firmware de la EOSIA sino que se tiene que incorporar claro, nosotros metíamos unos archivos que corresponderán al OSEC eso es lo que vamos a ver la semana que viene más en detalle hubo que hacerlo porque si no se hacía de esa manera metiendo el OSEC abajo de la mesa resultaba muy complicado de implementar por ejemplo, el manejo de tiempos si no, eso lo habíamos visto el lunes el manejo de tiempos se hace muy complicado si no es por medio del sistema operativo ¿ahí uno modificaría ese firmware del OSEC? incorpora... no, no uno al firmware de la SIA le incorpora el OSEC sí listo y dentro del OSEC uno tiene un montón de APIs Application Program Interface es decir funciones que te provee el OSEC que es por ejemplo demoras claro las latencias o si es para la comunicación de tareas ¿sí? ya que esto si de hecho podría ser escribir en parimental y... por supuesto digamos pero... lo puedo escribir en Assembler claro en binario sí, sí ni siquiera en Assembler en binario pero... así también voy a tardar sí, totalmente y acá ustedes recuerden con lo que arrancamos el lunes replanificándonos queremos utilizar métodos que nos permitan sacar los productos en el menor tiempo posible a la venta entonces hay muchas cosas en la escuela desde el punto de vista académico pueden ser criticables como por ejemplo que yo estoy usando funciones y no sé lo que hacen perdón no sé cómo están constituidas sí sé lo que hacen y las estoy usando por eso pero de vuelta estamos entre el aristotelismo en el cual el... el... el hombre tenía que saber todo de todo el enciclopedismo de Aristóteles a la vida en la cual uno tiene que hacerse experto en tornillos de un octavo y una pulgada y con cabezas pesadas si me hablan de de un tornillo de tres de tres dieciséisavos ah no esa no es mi especialidad lo que estoy diciendo es un poco avergonzante pero es la realidad aparte no te da la vida de hace rato porque es que el mismo purista que te dice no hay que saber las cosas de ese y le decís ¿y vos sabés cómo te ha hecho el Fopén? no, no te da mi idea es lo mismo o sea hace rato que se viene haciendo esto lo que pasa es que se está llevando a los sistemas de embebido nada más pero en estos bichos hace rato que se hace así si no es imposible sacar programa en el tiempo que se quiere que se saque si tuviéramos estar escribiendo como hace cincuenta años por ponerte una cifra bueno yo si pongo como ejemplo no sé si lo mencioné en la primera parte del curso la historia que hubo entre IBM y Apple en su momento para sacar la primera PC IBM cuenta la leyenda que IBM viendo el éxito que había tenido la Apple II la que usaba como monitor el televisor decidió incursionar en el rubro por un conjunto de maniobras no misantas según dicen logró frenar el desarrollo de Apple es decir llegó a un acuerdo con Motorola diciéndole estamos hablando del principio de la década del 80 dijo te voy a comprar en una de esas te voy a comprar un millón de chips por año en aquel momento el chip que tenía Motorola que era el 68 mil era un chip que costaba como 100 dólares entonces imagina lo que es para una empresa estamos hablando de la década del 80 el dólar valdría tres veces lo que vale hoy en día el poder del dólar que le digan te vamos a comprar 100 millones de dólares por año bueno conclusión había otra empresita que se llamaba Apple que estaba en un proyecto similar entonces según dicen Motorola frenó no le dio soporte al grupo de Apple y le dio sí a IBM que en esa época tenía un prestigio venía de la época de las redes computadoras IBM era en ese momento sinónimo de computadora al punto de aparecer en películas como en 2001 dice el espacio implícita es decir la computadora de 2001 dice el espacio era HAL H-A-L la letra que sigue a la H es la I la letra que sigue a la A es la B la letra que sigue a la L es la M es decir que estaba subliminalmente mencionada IBM en esa película que fue sumamente exitosa bueno conclusión IBM un buen día dijo ¿sabes una cosa? no lo voy a hacer con el 68000 lo voy a hacer con el 8086 comparado con el 68000 pero era absolutamente incomparable era realmente una porquería tenía el 68000 tenía tal supervisor ya tenía todos modos de trabajo tenía 64 patas era una zapatilla era un chip que tenía como 10 centímetros como 7 centímetros y era una fiesta de enamor sí era enorme era cerámico era grandote y el modo de direccionamiento del 8086 era terrible era motivo de aplazo de los alumnos en técnicas digitales a rolete porque usaba dos registros de 16 bits desplazados cuatro bits uno del otro para formar una palabra de 20 bits era una cosa terrible recién cuando se sacaron esa remora empezaron a aparecer sistemas operativos cuando apareció el 8086 que empezó a sacarse esa porquería encima apareció el sistema operativo porque hasta ese momento era todo de orice bueno IBM dijo no voy a comprar 68000 saco ahora que lo había fabricado en un garage y es en serio en un garage una empresa chiquitita como para lograr no tener toda la burocracia de IBM que le entregaron un producto terminado sacaron a la venta la PC Apple logró sacar su versión 11 meses después durante muchísimos años durante décadas las ventas de Apple fueron insignificantes frente a las ventas de IBM en su momento y de los clones después producto de qué producto de haber salido 11 meses antes esa es la importancia de que un producto esté en el momento adecuado y todo lo que estamos nosotros tratando de imponer o de sugerir en esta en esta reuniones es herramientas como para ser eficientes rehusar el código con la idea de no tener que volver a escribir el sistema operativo de no tener que volver a escribir el parser como para manejar un sistema secuencial porque en definitiva son todos sistemas secuenciales de manejar con generadores de versiones que me permiten retrotraernos si encontramos algún error todo eso busca hacer sistemas más eficientes en el menor tiempo posible para no perder la dinámica si me dejas un ratito vamos a a revisar que es firmware justo hoy a la mañana estuve buscando una definición por lo que mencioné de las incumbencias de la ingeniería y me gustaría compartirlo entonces después y en esa quizá saliéndonos un poco de la temática lo aclaramos bueno entonces por ejemplo un bloque de control de tareas muy básico tenemos el stack pointer la prioridad de la tarea el estado de la tarea y otros datos de la tarea ¿para qué usamos el stack pointer? el stack pointer lo vamos a usar para guardar para la dirección de memoria apuntada por el stack pointer guardar los registros y alguna otra cosa que sea necesaria recuerden ustedes que la idea de tener una pila individual no confundir pila con bloque de control de tareas tener una pila individual para cada tarea es para que en ese espacio cada tarea guarde sus propias variables de manera de manera que en esa ventana de memoria que corresponde a la pila de la tarea estén guardadas las variables y no tenga que salvaguardarlas yo cada vez que conmuto de tarea con esto estoy diciendo que cuando yo genero una variable dentro de una tarea va a estar en su propio espacio de memoria la unidad de protección de memoria me va a permitir a mi que esa variable que está dentro de la pila de la tarea quede bloqueada para impedir que cualquier otra tarea pueda escribir sobre esa variable y al mismo tiempo las variables de otras tareas están bloqueadas para mi lo único que yo tendré que salvar cuando conmuto de tarea entonces son los registros porque piensen ustedes que cada tarea tendrá n variables cuando n es absolutamente cambiante de tarea a tarea con lo cual si yo no tomara esta precaución no sé cuantas variables tengo que guardar en la pila la precaución significa guardar las variables en el espacio de pila de cada tarea aparte del tiempo que le llevaría por supuesto aparte que sería si tengo que guardar por ejemplo un buffer de memoria pensemos que tengo un display un display que tenga 20 siempre el mismo ejemplo 20 columnas por dos filas son 40 bytes entonces la rutina de manejo del display tendría cada vez que es conmutada de la ejecución tendría que guardar 40 bytes en la pila tardaría con un calendario lo mismo de tiempo con lo cual si yo restrinjo el rango de validez de las variables al scope al entorno de la tarea está bárbaro no tengo que salvaguardar nada y nadie puede modificar mis variables salvo el sistema operativo pero digamos que es muy prudente si la pregunta es este el control de los bloques de control de tareas lo tiene el sistema operativo si y el control de la fila de cada tarea lo tiene la tarea el control de la fila quiere significar quien maneja el stack pointer es la tarea es la tarea eso la tarea será la que irá creando variables y manejando las variables dentro de la pira por eso es que tengo que guardar en el bloque de control de tareas la dirección del puntero a la pila para que para que a ver este stack pointer que me aparece aquí a donde está apuntando a la pila de la tarea bien y a que lugar de la pila supongamos vamos a conmutar ahora y ejecutar esta tarea la que me aparece aquí en la imagen ese valor del puntero a la pila a donde está apuntando en la pila a la primera posición ¿por qué? se supone que ya venimos ejecutando hace rato al último valor que tuvo estamos ejecutando el sistema operativo de hace rato esta tarea fue creado hace tres meses entonces el puntero a la pila ¿a dónde está apuntando? al primero libre de su pila bien ¿y qué es lo que voy a hacer? no al inicio de la pila la pila ya fue usada la pila ya fue usada es decir ya hay cosas guardadas en la pila ¿correcto? ¿como qué cosas hay guardadas en la pila? los statpoyters de otras tareas no no cada tarea no sabe la existencia de las otras es decir no puede saber los valores de los punteros de la pila y los registros de las otras y por ejemplo los saltos dentro de sus mismas rutinas dentro de sus mismas rutinas no algo de vuelta mucho más importante que eso a ver esta tarea se dejó de ejecutar hace 10 segundos quiero volver a ejecutarlo ahora el puntero de la pila ¿a dónde está apuntando? a dónde está exactamente ¿y qué es lo que voy a guardar? lo que voy a rescatar de la pila los registros los registros porque recuerden que la idea de cuando conmuto de tarea es equivalente a sacar un procesador y colocar un nuevo procesador que corresponde a la ejecución de la nueva tarea al colocar un nuevo procesador estoy diciendo coloco con el valor que tenían los registros en el momento que fue sacada de ejecución la tarea ¿esos registros a los que vos te referís para cada tarea son ISO 2? los registros R0 R16 R15 para esa tarea inclusive fijate que es muy importante el R15 es el contador de programas y el R15 me va a decir en el momento que lo ponga el R15 se va a poner a ejecutar exactamente en el mismo lugar que había dejado de ejecutarse cuando fue sacada de ejecución dice que el sistema operativo activa el estado de la tarea y le dice te voy a ejecutar a vos tarea entonces va y se fija tiene una tabla en la cual están ordenadas normalmente están ordenadas por prioridad las tareas que están en condiciones de ser ejecutadas entonces va y se fija la tarea de mayor prioridad que están en condiciones de ser ejecutada y le dice te voy a arbolar a vos con lo cual va y se fija dentro del bloque de control de tareas cuál es el stack pointer claro o sea primero le cambia el estado de la tarea no 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 le cambia el estado de la tarea en el momento que logró restaurar todos los registros de la tarea ah está bien si no es un despelote bárbaro no no está bien está bien se asegura de que restauró todos los registros y ahí le cambia la tarea y ahora si te estás ejecutando exactamente una vez que dejó digamos que recuperó el procesador entre comillas que había sacado hace 10 segundos en ese momento dice ejecutate está bien primero se fija la prioridad después le da el stack pointer y por último hace el estado de la tarea digamos cambia el estado de la tarea restaura todos los registros deja todo como estaba antes de haber sido interrumpida la tarea y después recién le da el control una consulta si una tarea tiene adentro de ella misma tiene saltos a sus rutinas ahí viene ahí viene es la misma fila la que usa para volar claro o sea usa esa misma fila si 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 también no cuando me quedé preocupado cuando preguntaste dije ah no entonces no es eso a donde lo guardan no no es la propia fila en los registros ¿por qué? claro es digamos pensá lo que es el equivalente digamos que hay alguien que se encarga de cambiar de contexto cambiar de contexto significa sacar un procesador y poner otro entonces el cambio de contexto significa restaurar todo lo que tenía la tarea cuando fue conmutada cuando fue levantada de ejecución ¿está bien? si 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 totalmente después salvo eso son todos funciones como decía un viejo colega hace muchos años que intentó diseñar un sistema electrónico de sentido decía en definitiva un sistema complejo son solo subrutinas minimizándolo claro en definitiva linux son subrutinas serán 200 millones de subrutinas pero bueno esta es un lindo un lindo tema de discusión estos son los estados posibles de la tarea vemos ojo esta es un diagrama genérico después vamos a ver que cada diseñador de sistema operativo usa los que quiere y de la forma que se le antoja y los llama distintos por ejemplo el amigo Richard Barry el autor de FreeRTOS dice que las tareas pueden estar en ejecución y no ejecución brillante pero después empieza a darle sentido a que significa no en ejecución en este caso tenemos una tarea que está una sola tarea que va a estar running una sola tarea estamos pensando en un procesador que sea mononúcleo si ustedes buscan van a encontrar que hay por ejemplo un artículo bastante interesante escrito en sánscrito antiguo y presentado la imagen en el espejo para entenderlo más fácil un artículo bastante interesante que dice que está es un procesador multinúcleo en el cual creo que es FreeScale si me fallo una memoria en el cual en un núcleo está corriendo OSEC y en otro núcleo está corriendo una versión reducida de NUMOS uno puede preguntarse ¿para qué? es un caso muy particular de un documento presentado en un congreso y es una situación muy específica acá nosotros vamos a trabajar con el concepto de mononúcleo con lo cual puede haber una sola tarea ejecutándose por vez luego tenemos tareas que están ready ¿qué significa? que están en condiciones de ser ejecutadas ¿en qué momento? en el momento en el cual cese la ejecución de la tarea actual que está corriendo ¿por qué puede cesar? bueno esa es otra historia es decir lo que lo vamos para no mezclar las cosas lo vamos a ver dentro de un rato pero cuando cese de ejecutarse la tarea actual va a pasar a ejecutarse la tarea que esté lista para ejecutarse con mayor prioridad de mayor prioridad bien ¿qué más tenemos? tenemos por ejemplo tareas que están en estado pending pendientes pendientes ¿de qué? de ser ejecutadas estas también están pendientes de ser ejecutadas pero hay una diferencia muy importante las que están pending están esperando algún recurso externo como por ejemplo que termine de convertir el conversor analógico a digital como por ejemplo que terminen de entregarme el dato que estoy buscando en un disco rígido eso significa pending en otro caso se podrá llamar también suspended según el autor y acá tenemos tareas dormant acá tenemos una linda mezcla de francés e inglés dormant significa dormida significa que son las tareas que no fueron creadas o que fueron creadas y eliminadas es decir que están en flash pero no están vigentes no están vivas es decir que dentro de ese multiplexor que habíamos mencionado las que están dormant no forman parte de ese multiplexor no están activadas por ese multiplexor una pregunta que nos podemos hacer es ¿y por qué no las tengo levantadas y habilitadas y las tengo en flash? simplemente porque significaría hacer más ineficiente mi sistema operativo porque si paso por el multiplexor una tarea en la cual no tengo que hacer nada porque no tengo que usar el recurso no hay razón para ejecutar el recurso ese estoy perdiendo el tiempo al cuete porque recuerdo ustedes que la connotación de tareas significa guardar los registros en la pila efectuar cambios en las tablas bla 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 entonces yo voy a poner dentro de ese multiplexor es decir como tarea que está activa aquellas que yo necesite pero puede despertarse claro la puedo crear en el momento que yo quiera y la puedo eliminar en el momento que yo quiera puede ser un evento externo que la despierta podría ser un evento externo pero es medio medio raro que por ejemplo en una interrupción yo cree una tarea es medio raro es decir meter el sistema operativo en una interrupción yo te diría que no te van a mirar con buena con buena cara cuando lo presentes en un congreso no te miran con buena cara cuando lo hacen que sería creada por otra tarea o llamada o creada en el momento que vos creas las tareas si querés ser muy prolijo te conviene crear las tareas todas juntas por razones después de depuración o puede darse el caso que sea una tarea de ejecución eventual entonces que sea cuando se produce una cierta condición que esté lloviendo y que esté sonando el teléfono por ejemplo es decir una situación poco frecuente entonces y que en ese caso cuando se produce esa condición se va a ejecutar una función que me crea esa tarea algo muy poco que se usa muy poco frecuentemente y por lo tanto no tiene sentido que esté en el multiplexor en forma permanente una vez que termine de ejecutar la condición esa particular elimino la tarea ese tipo de tareas nos pondría un pequeñísimo penita con el tema del tiempo del verdadero tiempo real si porque ahí es menos efectivamente si ustedes se fijan por ejemplo en el libro que estaba dando vueltas por ahí una de las cosas que habla es del determinismo de todas las condiciones que hay que tener en cuenta para el determinismo por ejemplo dice específicamente que no hay que llamar al sistema operativo en las interrupciones usar algunos de los algunos de los recursos alguno de los objetos es el término correcto del sistema operativo esa es otra historia por ejemplo utilizar algún flag algún semáforo para decirle al sistema operativo che acá pasó algo eso es válido pero ponerse a trabajar con el sistema operativo llamando por llamando alguna API dentro de una interrupción no es bien visto es lo mismo que cuando uno pone un mono estable uno pone un mono estable cuando está desesperado y aquel que analiza el hard y el mono estable dice que es indecarnasing way es decir lo mismo es cuando uno usa APIs del sistema operativo en una interrupción un evento inesperado fíjense entonces bueno volviendo tenemos una tarea corriendo podemos tener múltiples tareas ready que están esperando su turno y tenemos podemos tener múltiples tareas pending porque han sido o por el conversor ánico digital o esperando un tiempo o lo que fuera tenemos también múltiples tareas dormant o que no han sido creadas o han sido creadas y han sido eliminadas y que tenemos la posibilidad que está descrito como es que paso de una a otra por ejemplo de running paso a ready en el caso que se haya preempted es decir que se haya culminado con el tiempo asignado o que haya aparecido alguna tarea que estaba suspendida que estaba pendiente de mayor prioridad en el momento en el cual terminó la conversión del conversor ánico digital pasó a estar ready y o dice el sistema operativo este tipo tiene mayor prioridad que esta tarea entonces saco a la tarea que se estaba ejecutando y paso a ejecutar la nueva tarea de mayor prioridad eso se llama preemption ahí pasaría interrumpida la tarea anterior no la pendiente a ready no 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 si 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 estoy corriendo una tarea si una tarea pendiente y paso a ready esa tarea que está ready tiene mayor prioridad que la que está corriendo por lo tanto paso a correrla y la que está corriendo pasa ready pasa ready hasta que se acabe la otra tarea entonces la buena no 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 depende de la prioridad no 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 por eso era justo el momento que habías dicho que habíamos quedado que tenías que preguntarlo no porque de vuelta es un tema de prioridades y vamos a ver algunos ejemplos que pasa si en ese tiempo me apareció a mi una tarea que estaba pendiente de prioridad intermedia entre la que se estaba ejecutando antes y la que se está ejecutando ahora cuando la tarea que se está ejecutando ahora en forma voluntaria dice hasta acá llegué y le dice al sistema operativo seguí vos o el sistema operativo dice che hermano hace media hora que estás ejecutándote cosas que dos alternativas que son posibles entonces el sistema operativo dice esta tarea que se está ejecutando ahora deja de ejecutarse y va y se fija cuál es la tarea que está ready de mayor prioridad que no tiene por qué haber sido la que se estaba ejecutando al principio de toda esta historia las prioridades se las doy yo cuando hago el criterio del sistema operativo exacto no del sistema operativo no de tu aplicación de mi aplicación cuando vos haces tu aplicación tendrás que manejar la prioridad de las interrupciones y la prioridad de las tareas para gestionar eso y es tu criterio y es muy importante por todos los problemas que vamos a generar después del café y acá me aparece otra opción ah perdón entonces acá por ejemplo las tareas que están pending se llega a estar pending es porque hubo un wait una espera por ejemplo o porque estoy esperando algún recurso que no está disponible por ejemplo disparé una conversión el ejemplo que habíamos visto nosotros el lunes de que una tarea buscaba un dato de conversión analógico-digital y esperaba 10 milisegundos por ejemplo ¿cómo salgo de pending? porque se proveyó el recurso que estaba indisponible en ese caso paso a ready de ready yo paso a dormant borrando la tarea o bien una tarea que está dormant va a ready creando la tarea se supone cuando se la creó la tarea la tarea está ready análogamente también puedo llegar una tarea que está pendiente si está pendiente mucho tiempo el sistema operativo podría eventualmente borrarla por ejemplo si quiero imprimir y resulta que hace dos días que estoy queriendo imprimir y nadie se ocurrió prender la impresora elimino la tarea y genero alguna indicación de error diciéndole che en el momento en el cual conecto la impresora se habilitará la tarea de impresión acá aparece otra situación que es interesante que es que pasa cuando aparece una interrupción las interrupciones son eventos asincrónicos son impredecibles esto significa que voy a cortar la ejecución de una tarea que se estaba ejecutando ¿qué hago con esa tarea? la paso a ready esa es una alternativa y ahí depende del criterio del diseñador del sistema operativo ojo la puedo pasar a ready si normalmente si se estaba ejecutando la tarea es la tarea de mayor prioridad es decir que si la paso a ready no hay ningún problema no hay ningún problema pero que cuando termina la rutina de atención de interrupción vuelve a ejecutarse esa tarea y se complete su tiempo la otra alternativa la otra alternativa es que el diseñador del sistema operativo cree un estado que se llama interrupter de manera que la tarea que estaba running cuando termina de ejecutarse la interrupción la rutina de atención de interrupción lo que hace es llevar esa tarea a interrupter y cuando termina la tarea de interrupción vuelve a ejecutarse la tarea que estaba ejecutándose cuando apareció la interrupción es decir que no la pone en disputa porque pensemos vayamos a un caso hipotético en el momento en el cual se está ejecutando la rutina de atención de interrupción una tarea que estaba pendiente pasa a estar ready con lo cual no cuando termina la rutina de atención de interrupción no se recupera la rutina que estaba ejecutándose en ese momento la tarea que estaba ejecutándose en ese momento sino la que en ese intervalo se liberó entonces hay diseñadores de sistemas operativos que crean un estado que es interrupter para garantizar que se recupera la ejecución de la tarea que estaba realizándose en el momento en el cual apareció la interrupción o sea que interrupter entra también en la evaluación de prioridad las que están en interrumpir no porque hay una sola en interrumpir podría haber más de una en el caso por ejemplo que vos permitas que haya interrupciones añadidas es decir que en el caso que haya otra interrupción que interrumpa a la actual interrupción podría llegar a haber más de una en cuyo caso tendría que manejarse por prioridad de interrumpir pero perdón pero por prioridades no prioridades de la tarea sino por orden en el cual fueron ejecutadas ¿por qué decís que no respeta a las que están en interrumpter no respetan la prioridad? porque me interesa a mí que supongamos que está ejecutándose la interrupción 1 en ese momento me aparece la interrupción 2 y después me aparece la interrupción 3 que interrumpe a la interrupción 2 cuando termina de ejecutarse la interrupción 2 a mí lo que me interesa es que se ejecute la interrupción bueno cuando termina de ejecutarse la interrupción 3 me interesa que se termine de ejecutar la interrupción 2 para después volver a la interrupción 1 y después recién volver al sistema normal de redes es decir que me interesa si se me van abriendo ventanas ir cerrando las ventanas en el orden adecuado de vuelta estoy ejecutando una tarea me aparece la interrupción 1 paso a atender la rutina de interrupción 1 está ejecutándose la rutina de interrupción 1 me aparece un pedido de interrupción 2 paso a ejecutar la rutina de atención de interrupción 2 me aparece una tercera interrupción se pasa a ejecutar la rutina de interrupción 3 cuando termina de ejecutarse la rutina de atención de interrupción 3 lo que yo pretendo normalmente es que se termine de ejecutar la rutina de atención de interrupción 2 para después terminar de ejecutar la rutina de interrupción 1 y después volver al estado normal recuperar la tarea que estaba interrumpida es decir que cuando yo defino los estados posibles de tarea ante una interrupción tengo que definir si pasa a pending o pasa a interrupted son dos cosas diferentes a ready o a interrupted a pending no porque no está esperando ningún evento estoy ejecutando una tarea aparece un pedido de interrupción la tarea estaba ejecutando estaba ready voy a pasar a pending cuando estoy esperando algún recurso que no está disponible el pasaje de running a pending lo pide la tarea o se da cuenta el carnel de que bueno estás tardando en esperar algo como se hace ese pensamiento lo pide implícitamente lo pide la tarea porque por ejemplo cuando vos solicitas un recurso y ese recurso no está disponible después de un cierto tiempo lo que puede hacer el sistema operativo es el mandarte a la tarea pero mucho al estado pending pero normalmente cuando uno va a buscar un recurso y sabe por diseño que va a tardar un cierto tiempo le pone un wait for tantos microsegundos o milisegundos en ese momento cuando encuentra un wait dentro de sus múltiples variantes el sistema operativo dice este lo saco del tiempo y aprovecho el procesador para ejecutar otra tarea pero de vuelta depende de la implementación es demasiado difícil hablar en forma tal general cuando cada implementación puede cambiar la forma en la cual se enumeran las prioridades simplemente ¿sí? ¿alguna pregunta más? no hay caso de leer nada más el loop es sobre interrupted ¿qué dice? nested interrupted interrupciones añidadas con lo cual demuestra que había leído yo el dibujo jajajaja Gracias.